Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar, bienvenido Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias En Colombia ya hay 54 casos de coronavirus confirmados Debido a esta situación sanitaria el presidente de la república Iván Duque Márquez Ordenó cerrar todas las universidades y colegios del país Además cerraron a nivel nacional todas las modalidades de atención del ICBF para la primera infancia En el departamento del Cesar, 250 mil estudiantes de instituciones públicas y privadas suspendieron clases presenciales Están preparados los colegios públicos de la capital del Cesar para dar clases virtuales Un rector respondió y aseguró lo siguiente Al municipio de Río de Oro fue trasladado el cadáver del estudiante de la Universidad Popular del Cesar Que se habría suicidado lanzándose de un quinto piso Debido a la emergencia sanitaria el Consejo Superior de la Judicatura Mediante un comunicado ordenó la suspensión de los términos judiciales Y la implementación de audiencias virtuales en todo el país Este lunes se presentó el equipo de reacción inmediata COVID-19 en el departamento del Cesar Y además se dispondrá de un vehículo para atender cualquier caso sospechoso de coronavirus La administración municipal mediante un decreto prohibió la concentración de más de 50 personas en establecimientos abiertos al público Este lunes se presentó el equipo de reacción inmediata COVID-19 en el departamento del Cesar Y además se dispondrá de un vehículo para atender cualquier caso sospechoso de coronavirus Así es, hace pocos minutos culminó una rueda de prensa entre la gobernación del departamento del Cesar Y la alcaldía de Valledupar Donde se hizo la presentación de las medidas que serán adoptadas con el fin de contrarrestar la llegada del COVID-19 a esta zona del país Hemos declarado la emergencia sanitaria para todo el territorio del municipio de Valledupar por tres meses Se prohíbe la concentración de más de 50 personas en todo tipo de espacios públicos y privados En establecimientos, parques, el balneario hurtado Se ordena la implementación de puntos de control fitosanitario a cargo de los secretarios de salud, de gobierno, la policía y el ejército en las entradas y en las salidas de Valledupar Se ordena la implementación de un plan de contingencia en los centros carcelarios de la ciudad Se suspenden las clases en las instituciones educativas y privadas Y queda instalada una mesa de crisis para hacer un seguimiento al comportamiento del virus en la ciudad Una de esas estrategias que pretende contrarrestar la llegada de este virus a Valledupar y al departamento del Cesar Es precisamente esta unidad que se encargará de vigilar los casos sospechosos que se presenten en esta zona del país Hemos puesto en marcha el equipo ERIC Que es un equipo de reacción inmediata en contra de esta pandemia Y bueno, son 30 personas que están dispuestas para salir a tomar control de estos casos, a tomar las muestras Ya la Secretaría de Salud Municipal y Departamental tienen un par de líneas telefónicas dispuestas para que la gente pueda reportar los casos Vamos a estar dispuestos y disponibles las 24 horas del día en relación cuando hay casos sospechosos que presenten síntomas graves Fiebre, dificultad respiratoria y los síntomas que se pueden valorar en el momento de que nosotros como equipo médico hagamos la inspección de este paciente Y vamos a estar apoyando todo el plan de contingencia del aeropuerto Alfonso López Pumarejo y del terminal de transporte de Valledupar Donde son los centros de afluencia, de ingreso Tanto alcaldía como gobernación insisten en el mensaje del lavado de manos para evitar que este virus se siga propagando por todo el país Así como la implementación de líneas telefónicas para atender cualquier inquietud Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos La administración municipal mediante un decreto prohibió la concentración de más de 50 personas en establecimientos abiertos al público Mediante un decreto que expidió la administración municipal de Valledupar Prohibió la concentración de más de 50 personas en establecimientos abiertos al público Bares, discotecas, estancos, estaderos, expendios de bebidas alcohólicas, billares y burdeles como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus Este decreto abarca además a las zonas de recreación, esparcimiento deportivas, religiosas, sociales, comunales, zonas verdes, jardines, antejardines, praderas y otras zonas del espacio público urbano y rural Toda vez que según la evaluación de riesgo a las mismas, estas representan un riesgo de transmisibilidad del coronavirus COVID-19 Hemos decidido acatar las decisiones del gobierno nacional y declaramos emergencia sanitaria en el municipio de Valledupar E implementamos las siguientes medidas Suspensión de las clases en las instituciones educativas tanto públicas como privadas Se prohíben las reuniones de más de 50 personas y se mantienen los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Además restringen el acceso a los balnearios de la cabecera municipal y de los corregimientos En los que además se prohíbe la ingesta alcohólica tanto como la realización de celebraciones familiares o comunitarias Que serán controladas por la Policía Nacional En coordinación con las Secretarías de Gobierno y Salud Municipal Y es el hecho de que vamos a ser parte de la prevención y del control De la prevención tenemos a disposición todos nuestros medios La línea de emergencia, las redes sociales Todas nuestras capacidades educativas y preventivas Y los controles que vamos a hacer a través de un grupo Que vamos a tener en las vías, en el terminal, en el aeropuerto Donde hagamos cumplir las medidas que están establecidas en este decreto Donde vamos a verificar que efectivamente se cumpla Que efectivamente la gente no llegue a superar este número de personas asociadas o aglomeradas Llámese un evento deportivo, llámese un evento artístico Esa es parte de la responsabilidad que tenemos con el gobierno local Sí quiero recordarles que hay un delito de por medio Que es la violación de las medidas sanitarias frente a una emergencia Donde una persona puede incurrir en un tipo penal Que puede llevarlo incluso entre 4 y 8 años a la cárcel Si logramos comprobar una actuación deliberada frente a esto Incluso desde anoche mismo con nuestro secretario local Y nuestro secretario departamental Venimos trabajando para que se cumplan esas medidas Ayer se aplicaron dos cierres Dos cierres, uno de ellos a un billar Y otro a una cantina Donde se presentaron unas riñas Y donde la aglomeración era supremamente Había muchísima gente Aquí se logró el cierre de estos establecimientos Y hemos llegado al acuerdo con nuestros secretarios departamentales Que en el evento de que se dé la acción reiterada Vamos a solicitar un cierre definitivo de los establecimientos De igual manera se suspenderá la realización de toda actividad O evento que implique la concentración de más de 50 personas En espacios cerrados o abiertos Así como negar los permisos solicitados para tales efectos Están preparados los colegios públicos de la capital del Cesar Para dar clases virtuales Un rector respondió y aseguró lo siguiente Alrededor de 250 mil estudiantes De colegios oficiales y privados del departamento del Cesar Les suspendieron las clases presenciales Tras la orden presidencial debido a la emergencia sanitaria en el país Por el coronavirus En Valledupar las instituciones educativas Acataron la decisión A excepción del colegio Manuela Beltrán Que recibió a los alumnos Asimismo los centros de atención a la primera infancia CDI Hicieron caso al llamado del presidente Iván Duque Para así prevenir el contagio de esta pandemia Que hasta la fecha ha infectado a 54 personas en territorio colombiano El canal CNC Valledupar dialogó con un rector De una institución educativa pública de Valledupar Sobre la estrategia que implementarán los docentes Para dar clases virtuales a los estudiantes Es importante Asumir con responsabilidad Las directrices que ha dado El Ministerio de Educación Nacional Nuestro alcalde Mello Castro Y nuestro secretario de Educación Iván Bolaño Es importante ante todo preservar la salud De nuestros estudiantes Sabemos que En las instituciones educativas Concurren más de mil estudiantes Y En esto podemos Poner en riesgo A ellos y tenemos que ser Muy precavidos Preventivos Es importante Que nuestros padres de familia Comprendan esta situación Que primero debe estar la salud Y después La parte La formación Académica De nuestros estudiantes El Ministerio de Educación Ha dado una directriz Para que en estas dos semanas Se planifiquen Algunas actividades virtuales Sabemos que En la educación pública Acá en Valladupar Ha sido un poco complicado Trabajar de manera virtual Ya que De pronto Muchos estudiantes No cuentan Con computadores O acceso A internet Pero En nuestra institución La mayoría De la población En bachillerato Han hecho el ejercicio De trabajo virtual En algunas áreas Lo que tenemos Es que Continuar Y Y desarrollar Algunas actividades En todas las áreas Para que Nuestro programa Académico No se vea Rezagado Y que Podamos avanzar Un poco Sabemos que Es difícil Pero tenemos Que dar ese paso Porque no sabemos Hasta cuando Puedan estar Suspendidas Las clases Y se pueda salvar El año escolar Si Acá en la parte Pública Podemos decir Que En primaria Tenemos Gran dificultad Porque Son los estudiantes Que de pronto Menos acceso Tienen a la tecnología Sabemos que A ellos Muy poco Le dan De pronto Un celular Que es otra herramienta Que se puede utilizar Para que Nuestros estudiantes Puedan Entrar A A determinada Plataforma Nosotros como institución Tenemos una Plataforma Educativa Que hemos venido Pues Tratando de implementar En la mayoría De las áreas Y desde ahí Pues la vamos A utilizar Y ojalá Todos los grados De primaria Con los papás Que puedan Tener Ese acceso Puedan Hacer las actividades Lo que buscamos Es que El estudiante Esté en casa Tranquilo Y desarrollando Estas actividades No queremos No queremos Que de pronto Vayan a los Café Internet Porque tampoco Estaríamos Haciendo Nada Sino que Ellos mismos Desde su casa Con el celular Del papá O el que tenga Datos Puedan Desarrollar Algunas de estas Actividades Que los docentes Están planeando La promesa De cumplir Un buen servicio Incrementa La satisfacción De nuestros clientes Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Contamos con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Cada día Para ofrecerle El mejor Servicio De la ciudad Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última Generación Somos Especialistas En inyección Electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Contamos Con equipos De última Generación Lámpara Infrarroja Para secado De pintura Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio De lavado 589 4276 Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí En CNC Emitimos Desde la capital Del Cesar Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más Deliciosos Postres Y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 13 18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos Diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valledupar Cesar Somos un taller multimarcas triple A Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Va el man, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Va el man, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiados Esta es la más responsable y la más... La mensajería Balman, la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Balman, porque son los más responsables Balman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure En el canal 69 de Digitel En el municipio de Codacia a través del canal 14 En Pueblo Bello en el canal 2 Y La Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones Bajo estrictas medidas de seguridad por parte del INPECT Fue trasladado desde el Hospital Rosario Pumarejo de López A la Clínica Buenos Aires Luis Alfredo Garavito Alias La Bestia, violador y asesino de niños La remisión del centro asistencial obedece a la realización de unos exámenes especializados Que le ordenó el internista que lo valora Garavito, condenado a 40 años de prisión por el crimen de 172 menores de edad Recientemente fue diagnosticado con leucemia y otras patologías Como un tumor maligno en el ojo izquierdo que le están consumiendo lentamente su salud El asesino en serie está internado en el hospital de mayor nivel desde el pasado 10 de marzo Y desde entonces está siendo custodiado por un grupo de las fuerzas especiales del INPECT Procedente de Bogotá, quienes se encargan de velar por su integridad física Garavito, estás arrepentido de los delitos que cometiste Estás arrepentido Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC La policía del departamento del Cesar a través de sus capacidades de investigación criminal Logran capturar a cuatro personas, una mujer y tres hombres Uno de ellos de nacionalidad extranjeras Momentos que se transportaban armados a bordo de motocicletas en el sur del Cesar Se resalta que uno de los capturados es conocido como el indio Presunto comandante comisión del frente Camino Torres Restrepo del ELN Captura de cuatro personas, una mujer y tres hombres Uno de ellos de nacionalidad extranjera Se incauta aquí una pistola calibre 7.62 y un revólver calibre 32 Y se inmovilizan dos motocicletas Esta información se logra también gracias a la participación de la red de aliados De la institución En donde estos sujetos venían hurtándonos las fincas Y algunas viviendas en las zonas rurales del municipio de Pelaya y La Gloria Esta captura se logra en el sector de Besotes del municipio de La Gloria De los dos capturados es importante resaltar lo siguiente Que tienen antecedentes por hurto, por tráfico de estupefacientes Por porte ilegal de armas de fuego Pero aquí es trascendental que luego logramos establecer De que uno de estos cuatro sujetos, alias El Indio Es comandante de la comisión del frente Camino Torres Restrepo del ELN Que es una persona reconocida legalmente o formalmente dentro de esta estructura criminal Y que pertenece a las redes de apoyo del ELN Información brindada por integrantes de la red de aliados Da cuenta de la presencia de un grupo de delincuencia común Que se dedican al hurto en fincas y viviendas en zona rural del municipio de Pelaya y La Gloria Cesar Ante lo cual la Policía Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario para dar con estos sujetos Es así que se realizaron actividades con policías encubiertos y patrullajes constantes Con grupos de reacción policial Lo que permite en las últimas horas evidenciar en la vía troncal de Oriente En el sector Besotes, jurisdicción del municipio de La Gloria La presencia de cuatro personas en dos motocicletas Pretendiendo ingresar a una finca del sector Ante esto se realiza el operativo y se logra interceptar a estos individuos Estas cuatro personas corresponden a Ismenia Fuentes Ramírez de 44 años de edad Carlos Antonio Santamaría de 27 años Y Crismer Marín Sánchez, nacionalidad venezolana de 25 años Juan Carlos Santamaría de 46 años Conocido como el indio Quien según información de inteligencia policial Sería comandante de comisión del frente Camilo Torres Restrepo del ELN Los capturados se movilizan en las motocicletas marca Auteco Línea Pulsar de placas BGB 67 color azul Y marca Bajab Línea Boxer de placas XMG 98C color negro Al momento del registro se le encuentran un arma de fuego tipo pistola modelo 765 Con siete cartuchos y un arma de fuego tipo revólver calibre 32 Marca SMIC Wixom Con dos cartuchos Capturados, armas de fuego, cartuchos incautados y motocicletas inmovilizadas Fueron dejadas a disposición ante la Fiscalía Uri de Agua Chica Cesar Por el delito de fabricación, tráfico, porte, tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones La policía del departamento del Cesar a través de sus capacidades de investigación criminal Logran esclarecer el único homicidio de líder social ocurrido en el Cesar en este año 2020 Al capturar a los determinantes del homicidio del señor Jerry Cuello Representante sindical asesinado en el corregimiento de Rincón Hondo Perteneciente al municipio de Chirigüená La captura de dos autores determinantes Julio Sierra Machado y José Luis Martínez Hernández Por orden de captura por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas A estas dos personas se les indica de haber sido los autores intelectuales Del asesinato del líder social Jerry Cuello Quien fue asesinado el pasado 10 de enero del 2020 del presente año En zona rural del corregimiento Rincón Hondo del municipio de Chirigüená Con este evento se esclarece el único hecho que hemos tenido de afectación a un líder comunal O a un líder social en el departamento Es de recordar que la muerte del señor Jerry Cuello Villarreal Lo ocurrido el pasado 10 de enero del 2020 en zona rural Dio inicio a una investigación liderada por la CIGIN del departamento Para lo cual se aplicaron técnicas avanzadas de investigación criminal Las cuales permitieron recolectar elementos materiales probatorios suficientes Para evidenciar la coautoría de dos sujetos en este hecho Permitiendo a la autoridad judicial expedir las correspondientes órdenes de captura Es así que en las últimas horas Funcionarios policiales logran en el municipio de Chirigüená La captura de Julio Sierra Machado de 49 años Y de José Martínez Hernández de 40 Quienes tienen orden de captura expedida por el Juzgado Promisco Municipal de Curumaní Por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego Bailman, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Al municipio de Río de Oro fue trasladado el cadáver del estudiante de la Universidad Popular del Cesar Que se habría suicidado lanzándose de un quinto piso Al municipio de Río de Oro, sur del departamento del Cesar Fue trasladado el cuerpo del estudiante de enfermería de la Universidad Popular del Cesar UPC Sede Sabana, José Gregorio Marchena Osorio, 19 años Conocido como Goyo para ser sepultado Quien, según algunos estudiantes, estaba sentado el pasado sábado en la tarde en una de las barandas Y al parecer se le fue el cuerpo, cayendo hacia el suelo Recibiendo golpes en diferentes partes de su humanidad Y murió de manera instantánea Marchena Osorio era estudiante segundo semestre de enfermería Estudiantes de la UPC rápidamente se aglomeraron Y no pararon de lamentar el hecho Pues no podían creer lo que había pasado Y dieron inmediatamente aviso a los profesores de lo sucedido ¿Qué pasó? Son los rumores que tenemos Que estaba con otros acompañados Quienes son, no sabemos Que perdió el equilibrio Muchas cosas también se están, ya la policía se está encargando De que ellos serán y dirán el veredicto ¿Cómo fue exactamente? Las alarmas se premieron y rápidamente los presentes Llamaron a las autoridades policiales Quienes de manera inmediata se acercaron a confirmar el deceso de Goyo Ante tal situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía Llegaron a la UPC a hacer la inspección técnica al cadáver Y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar Es lástima que en el bloque H no hay cámaras en los pasillos Hay cámaras en los corredores, en los patios Y ahí se está haciendo todas las averiguaciones Pero el niño estaba muy contento Es más, yo hablé con él el jueves porque yo doy clase en la noche Y vi con él y estaba muy contento Que estaba trabajando bien, que ya venían los parciales Y ya estaba listo para organizarlo Un niño sano, estudioso, muy dedicado, muy alegre Siempre con una sonrisa, siempre muy cariñoso, muy cariñoso Familiares de la víctima aseguran que este estudiante nunca tuvo problemas depresivos Y que por el contrario el día del hecho estaba muy feliz con sus compañeros La Universidad Popular sigue de luto y aún no se explica Cómo José Gregorio Marchena Osorio murió de tal forma Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde la capital del Cesar Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Albojábanas La Paz Cesar La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente al ICA Calle 22, número 1411 Valledupar, Cesar Somos un taller multimarcas AAA Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 Baelman, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiados Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure En el canal 69 de Digitel En el municipio de Codacia a través del canal 14 En Pueblo Bello en el canal 2 Y La Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones Comisiones para todos, soy el padre Norberto Mogollón Palacios Delegado Diosesano para las Comunicaciones Comunicado a la opinión pública de la diócesis de Valledupar Sobre las medidas que se deben tomar frente a la pandemia del COVID-19 Ánimo, no tengan miedo Yo soy Mateo 1422 Como obispo de la diócesis de Valledupar Después de oído el Consejo de Consultores Y teniendo presente Las indicaciones dadas por las autoridades civiles y sanitarias De nuestro país Para prevenir la pandemia del COVID-19 Presento unas consideraciones Y pido que se acojan en todas las parroquias Y centros de pastoral de la diócesis de Valledupar Primero, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo Es necesario que los católicos alimentemos la virtud de esperanza Con la certeza de que nuestro Señor Jesucristo cuida de todos nosotros Así evitaremos situaciones de fatalidad y angustia que pueden perjudicarnos Así mismo, debemos actuar con sentimientos de solidaridad y fraternidad Obedeciendo las órdenes dadas por las autoridades civiles Lejos de todo sentimiento egoísta Segundo, los templos permanecerán abiertos para que los fieles puedan orar durante el día En cuanto a las celebraciones litúrgicas Eucaristías, etsequias, rosarios, viacrucis, etc. No superarán el número de 50 personas Que se sentarán a una distancia prudente los unos de los otros El sacramento de la unción de los enfermos Se le administrará a las personas que estén en peligro de muerte Tercero, para la Semana Santa Se suprimen las procesiones y encuentros multitudinarios En el caso de las eucaristías y celebraciones del trigo pascual Los párrocos las celebrarán con sus inmediatos colaboradores Que no pueden superar el número de 50 Para las celebraciones del Santo Echeomo El próximo lunes santo se tendrá la eucaristía cada dos horas Desde las 4 de la mañana hasta la mañana Debido a la emergencia sanitaria El Consejo Superior de la Judicatura Mediante un comunicado Ordenó la suspensión de los términos judiciales Y la implementación de audiencias virtuales En todo el país Tras la reciente situación que vive el país Por causa del COVID-19 El Consejo Superior de la Judicatura A través de un comunicado Ordenó la suspensión de los términos judiciales Y la implementación de audiencias virtuales En todo el país Desde este lunes 16 de marzo Y durante cuatro días como medida preventiva Excepto en los despachos judiciales Que cumplen la función de control de garantías Y los despachos penales de conocimiento Que tengan programadas audiencias Con personas privadas de la libertad Las cuales se podrán realizar de manera virtual Igualmente se aceptúa el trámite de tutela Cita la misiva Según el documento El término de ese tiempo Se analizará la situación por el coronavirus COVID-19 Y posteriormente aclararán Si se mantiene esta medida O si se normalizan los juzgados La decisión hoy fue Suspender el servicio al público Suspender que corran los términos judiciales Pero los funcionarios judiciales están trabajando En vacancia judicial Pasa lo mismo Por vacancia judicial Los términos suspenden Se suspenden No hay atención al público Pero los jueces no están en sus casas Están en sus casas No están en sus oficinas Entonces Y creo que eso es lo que nos están pidiendo Que definamos Y eso es lo que vamos a revisar El día de hoy En la comisión interinstitucional Y en la sesión extraordinaria Del Consejo Superior Los magistrados Jueces y jefes De dependencias administrativas Coordinarán y darán Las instrucciones Para que los trabajadores A su cargo Trabajen desde sus casas Explica el documento Además indica Que se llevará a cabo Con seguimiento El cumplimiento De las funciones De cada empleado Con el fin De garantizar Que no se interrumpan Los diferentes procesos judiciales Una fuerte depresión Que le aquejaba En los últimos días A César Carrasquilla De 22 años Sería la principal causa Que lo motivó A poner fin A su vida El joven De 22 años Fue encontrado En el patio De su casa Suspendido de una cuerda Ubicada en el barrio 7 de agosto Del municipio De Aguachica César CNC Noticias Valle Dupar Conoció que la pareja Sentimental De César Carrasquilla Lo había abandonado Recientemente La unidad criminalística Del cuerpo técnico En investigación De la fiscalía Realizó la inspección Técnica del cadáver Y lo trasladó Hasta la morgue De dicha municipalidad Donde efectuarán La necroxia de rigor Con esto llegamos Al final de esta emisión En CNC Noticias Valle Dupar Feliz noche para todos Valle Dupar Valle Dupar Valle Dupar Valle Dupar